Para mí es como si estuviéramos solucionando un crimen. Hay evidencia de que el planeta ha perdido su atmósfera y también evidencia fotográfica de ríos que están secos y hay compuestos minerales que solamente existen cuando hay presencia de agua. Así que la pregunta es, ¿qué pasó con la atmósfera de Marte? ¿Quiénes son los culpables? Mi nombre es Carlos Gómez, yo soy ingeniero de sistemas del proyecto MAVEN y estoy a cargo del sistema de comunicaciones terrestres para el proyecto. MAVEN es un orbitador que va a viajar a Marte para estudiar los cambios climatológicos que han ocurrido a través de billones de años. Yo estoy a cargo del sistema que va a llevar información al satélite de lo que nosotros queremos que el satélite haga y en adición a eso es recibir información de la salud de los instrumentos y especialmente lo más importante es la data que está coleccionando del planeta. Trabajo con equipos que están en varias partes del país y la comunicación es muy importante. Siempre hay que hablar, saber qué está pasando, qué va a suceder ese día y cuáles son los planes. MAVEN es la primera misión a Marte que NASA Goddard tiene en sus manos. Y es excitante, pero también es mucha responsabilidad. Con la responsabilidad también viene el trabajo, trabajo duro y arduo, pero también la gratificación de hacer un buen trabajo. El trabajo aquí es excitante, siempre hay una prueba, siempre hay un reto, siempre hay algo interesante que trabajar. Nunca serás aburrido aquí en NASA. ¿Qué es lo más excitante de mi trabajo? Ir a Marte. ¿Qué es lo más importante de mi trabajo? Gracias.